Se ha cambiado de ropa con relación al paseo de Dilan de esta mañana. Ahí sí, ahí confirmo, le están tirando pétalos. Pétalos de rosa. Es insólito, ¿no? Alguien vestido de traje que le tira pétalos de rosa. Insólito, realmente curioso. Bueno, ahí el abrazo con Ginés González Arriba. Bueno, como les decía, ahora va a entrar, van a tener ustedes la imagen interna de la Universidad Católica Argentina en la mesa 68. Sigue tirándole flores. Insólito, ¿no? Pocas veces visto esto. Está como una cábala. Alberto Fernández. Sí, bueno. Ahí entra Alberto Fernández. Y después, como les decía, está todo dispuesto aquí afuera para escuchar el mensaje post votación. Donde se va a parar, le van a alcanzar un micrófono. Está saludando a alguien de ejército. Alberto Fernández, que se paró, estaba cambiando y retrocedió. Te cuento como un detallecito de color sencillo, que Fabiola, que está vestida de blanco, impecable, se puso la cintita rosa en el mes de octubre, es el mes de concientización contra la lucha, contra el cáncer de mama. Y también generando concientización se puso en un momento donde tiene mucha visibilidad, está bueno ponerse en la cintita rosa como también para generar campaña contra la lucha del cáncer. Mientras, allí lo buscan, debe de unos cuantos Fernández en ese padrón. Y recuerden que tenemos toda la cobertura, nos quedamos hasta bien tarde hoy acá en TN y también en nuestra segunda pantalla. Los que quieran seguirlo por redes, acuérdense que tenemos nuestro lado web a partir de 17.45. Vamos a estar contándoles qué dicen las redes, qué pasa en cada sede, con invitados especiales, una transmisión en paralelo. Si ustedes están con la aplicación de TN o por TN.com.ar, tenés otra transmisión paralela a la que tenés en la tele. Puedes tener en la tele una transmisión y después en tu dispositivo otra, siguiendo con tendencias en tiempo real lo que viene pasando. Tenemos un segundo equipo con otra mirada, así que nos esperamos con toda la cobertura interactiva, con la posibilidad de chatear, de comentar. Bueno, y mientras ya entró, les contamos a Alberto Fernández al cuarto oscuro con el sobre, ya va a salir en segunditos. Pero afuera, ¿qué está pasando, Gustavito Tubio? Bueno, recién una señora muy enojada, muy enojada, se puso a los gritos, porque claro, yo les contaba que aquellos que vienen a votar al resto de las mesas pueden entrar sin ningún problema. ¿Qué pasa con aquellos votantes que votan en la 68, en la misma mesa que en Alberto Fernández y llegan en este momento? Bueno, cuando entró Alberto Fernández, se cortó la entrada a la gente, al votante de la 68, y esta señora se puso a los gritos, enojada, porque claro, con razón diciendo, ¿por qué me prohíben? Claro, ¿por qué no me dejan entrar? Bueno, ahí se generó toda una situación, la vinieron a buscar, ahora sí, estuvo más o menos unos cinco minutos afuera, estaba muy enojada, ¿no? Porque ella dice, yo tengo todo el derecho al mundo de votar, por más que en esa mesa vote a Alberto Fernández. Así que la han venido a buscar, y por supuesto. Está bien, pero la cola sigue afuera, claro, ahora la van a entrar con toda la cola, con el mismo orden, están todos. Claro, ahí la están dejando entrar y la están poniendo clara. Bueno, avísale que está metiendo el sobre en la urna, Alberto Fernández, que ya está firmando el padrón, y que ya va a seguir todo normal en la mesa 68, a la señora Fernández, se debe apreciar Fernández, la señora. Sí, claro, sí, sí, seguro que sí. Documento y Troquel en mano. Foto con Troquel y de Ney. Gracias a todos por estar aquí, estamos en veda, es muy poco lo que puedo decir, es un día de alegría. Las cámaras están acá, ya me ganan todas. Es un día de alegría, les pido que hagamos silencio, les pido que hagamos silencio, un día de alegría. Votamos los argentinos, cada vez que se vota, reafirmamos nuestra vocación democrática, y eso es lo que hoy celebramos.